Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus siervos, a los que le adoran, a los que leen su palabra, a los que estudian sus pensamientos, su corazón. A esos les vestirá. No estarán desnudos, no estarán abandonados, no estarán desfavorecidos ni estarán desamparados. A esos vestiré. Vestiré también de vestiduras justas, de vestiduras de los frutos del Espíritu, de los dones de su Espíritu también. Pero fíjate también lo que dice, y sus santos darán voces de júbilo. Sus santos tendrán gozo, no tendrán amargura, no tendrán tristeza, no tendrán queja, no tendrán soledad. En medio de las dificultades, de las aflicciones, de la enfermedad, tendrán gozo y dice que darán voces de júbilo. Tenemos que deslumbrar este mundo con el gozo del Señor. En este mundo no hay gozo, no hay alegría. Es todo ficticio, es todo engaño. Deslumbremos este mundo con el gozo y el júbilo del Señor.